...cuando concluía todo personal, un juez ordenó dejar en libertad al famoso narcotarficante Héctor Ruiz El Güero Palma. Estuvo 28 años en prisión. Mire usted, hoy, antes de que fuera liberado, incluso dentro de su propia celda, la Fiscalía General de la República presentó una nueva orden de aprehensión contra El Güero Palma, acusándolo de un homicidio para que permaneciera detenido, por supuesto, en el penal de alta seguridad del altiplano. Esta es la historia. Héctor Palma Salazar, conocido en el mundo criminal como El Güero Palma, se quedará en el penal del altiplano. Después de 28 años tras las rejas, en México y en Estados Unidos, un tribunal federal ordenó este 9 de mayo su liberación tras absolverlo de delincuencia organizada. La magistrada instructora del primer tribunal colegiado de apelación de Jalisco determinó que la Fiscalía General de la República no ofreció los elementos suficientes para acreditar la plena responsabilidad del capo sinaloense. Y es que la Fiscalía no presentó ante un juez a dos de los testigos protegidos que declararían en su contra. Estos sujetos relatarían su participación en diversas actividades dentro del crimen organizado. La sentencia señalaba que la resolución era única y exclusivamente en lo que se refiere a las causas mencionadas, sin que lo decidido afecte situaciones jurídicas diversas. Pero el capo sinaloense no pudo pisar la calle. Un juez emitió una nueva orden de aprehensión que obtuvo la Fiscalía de Guerrero por homicidio calificado. Fue así que elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron el mandamiento de captura en el interior del penal del altiplano. Se espera que en las próximas horas, Palma Salazar comparecerá ante un juez del Fuero Común de Guerrero para la diligencia en la que será enterado de la nueva acusación en su contra. De acuerdo con el abogado del Güero Palma, no existe otra carpeta de investigación en curso. Palma Salazar fue detenido por el ejército en Zapopan, Jalisco, el 22 de junio de 1995. En 2007 fue extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a 16 años de cárcel, pero solo estuvo preso nueve años. Así, el 15 de junio de 2016, el Güero Palma fue deportado a México para enfrentar dos juicios, uno del Fuero Común por homicidio y otro federal por delincuencia organizada. En ambos fue absuelto por falta de elementos. La madrugada del 4 de mayo de 2021 salió del penal del altiplano luego de estar 26 años en la cárcel. Debido a que fue absuelto por un juez del delito de delincuencia organizada, sin embargo, agentes federales lo esperaban en la puerta para recapturarlo. La defensa del ex socio de Joaquín El Chapo Guzmán acudió a la dependencia para conocer los nuevos delitos que le imputan a su cliente. Y aunque no tuvieron acceso al expediente, solicitaron un amparo al juez de distrito que admitió a trámite. Tras dos años de batallas legales, su defensa ganó un amparo contra el fallo de un magistrado que lo había regresado a prisión en 2021, pues desde abril de ese año, el juicio por delincuencia organizada quedó suspendido.